En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y desafíos, la búsqueda de la disciplina y el autocontrol se ha convertido en un anhelo común para muchos. La filosofía estoica, que floreció en la antigua Roma, nos ofrece una sabiduría temporal sobre cómo cultivar la autodisciplina y encontrar la fuerza interior para enfrentar la vida con integridad y propósito. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, dejaron un legado profundo en lo que respecta a la disciplina. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día, y en este video, exploraremos 7 consejos estoicos que te guiarán hacia una vida más disciplinada y significativa. Así que, prepárate para un viaje que te llevará a las profundidades de la disciplina estoica, una disciplina que no solo moldeará tu carácter, sino que transformará la forma en que enfrentas la vida y tus sueños. La disciplina estoica no es una serie de reglas rígidas, sino una filosofía de vida que empodera y eleva. Cada día es una nueva oportunidad para fortalecer tu resolución y transformar tu vida. Te agradezco por unirte a este viaje hacia la autodisciplina estoica, donde descubriremos juntos los secretos de una vida más significativa y disciplinada. Comencemos. Consejo 1. Establece metas claras y significativas. Los estoicos creían que la disciplina debería estar enraizada en un propósito profundo. En lugar de tomar decisiones y actuar de manera automática o sin un propósito claro, sugieren que debemos definir metas que reflejen lo que consideramos importante en la vida. Para un estoico, la autodisciplina no se trata solo de forzar a hacer cosas, sino de actuar de acuerdo con nuestros valores y objetivos. Cuando establecemos metas claras y significativas, nos proporcionamos una motivación intrínseca. Nos comprometemos con acciones que tienen un propósito más amplio y que están alineadas con lo que consideramos virtuoso. Esta alineación nos brinda la fuerza y la motivación necesarias para superar obstáculos y resistir las tentaciones. Las metas proporcionan dirección y sentido a nuestra disciplina diaria, lo que la hace más efectiva y significativa. Consejo 2. Practica la autodisciplina diaria. Los estoicos comparaban la autodisciplina con un músculo que debe ejercitarse regularmente para fortalecerse. Es un principio fundamental para la disciplina estoica, ya que entender que la autodisciplina se construye con la práctica constante es esencial. Las pequeñas acciones diarias pueden marcar la diferencia en el desarrollo de la disciplina. Establecer rutinas y hábitos que te desafíen y que fomenten la autorregulación es clave para fortalecer la autodisciplina. Estas rutinas pueden incluir tareas aparentemente simples, como levantarse temprano, mantener una dieta saludable, ejercitar regularmente o dedicar tiempo a la meditación. Al cumplir con estas tareas cotidianas, te acostumbras a actuar de manera disciplinada en todos los aspectos de tu vida. La práctica constante te prepara para enfrentar desafíos mayores, desarrollando tu fuerza interior y tu habilidad para mantener la disciplina a lo largo del tiempo. Consejo 3. Reflexiona y mejora constantemente. La disciplina estoica no es un estado fijo, sino un viaje continuo de mejora personal. La autorreflexión desempeña un papel central en este proceso. Los estoicos abogaban por tomarse el tiempo para examinar nuestras acciones, decisiones y comportamientos. Reflexionar sobre nuestras experiencias y errores pasados nos brinda la oportunidad de aprender y crecer. La autoevaluación constante nos permite ajustar nuestra disciplina y mantenernos en el camino de la mejora continua. Aprender de nuestras experiencias y corregir nuestros errores nos ayuda a acercarnos cada vez más a una vida disciplinada y significativa en armonía con el cosmos. La autorreflexión nos permite mantenernos fieles a nuestros valores y metas, lo que a su vez fortalece nuestra disciplina a medida que avanzamos en nuestro viaje personal. Consejo 4. Acepta lo que no puedes controlar. El primer consejo estoico, la aceptación de lo que no puedes controlar, es fundamental para comprender la disciplina desde esta perspectiva. Los estoicos entendían que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de luchar contra eventos y circunstancias que están más allá de nuestro control. Este concepto se alinea con la famosa oración de la serenidad, que reza, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Cuando nos resistimos a lo incontrolable, malgastamos nuestra energía y perturbamos nuestra paz mental. La disciplina estoica comienza con la capacidad de aceptar con serenidad las circunstancias que no podemos cambiar. Esto no significa pasividad ni resignación, sino una comprensión realista de que, en la vida, muchas cosas están fuera de nuestro control directo. Al liberarnos de la lucha contra lo inevitable, podemos redirigir nuestra disciplina hacia lo que sí podemos controlar, nuestras respuestas, actitudes y acciones. Este enfoque nos permite tomar decisiones conscientes y ejercer la disciplina en áreas donde realmente importa. Consejo 5. Enfrenta las adversidades con calma. La vida está llena de obstáculos y desafíos. Los estoicos entendían que la verdadera prueba de la disciplina se encuentra en nuestra respuesta a las adversidades. En lugar de dejarnos llevar por el pánico, la frustración o el enojo, abogaban por enfrentar los obstáculos con calma y resiliencia. Esta actitud refleja uno de los principios estoicos fundamentales, el ataraxia, que es un estado de tranquilidad y paz interior, independientemente de las circunstancias externas. La disciplina estoica se manifiesta mejor cuando mantenemos la calma y la compostura ante las dificultades. Aceptan que los desafíos son una parte natural de la vida y oportunidades para crecer y aprender. Al enfrentar las adversidades con serenidad, no sólo superamos los obstáculos, sino que también mantenemos nuestra integridad y carácter. En última instancia, esta actitud nos permite vivir con mayor coherencia y disciplina en situaciones desafiantes. Consejo 6. Haz un uso sabio del tiempo. Los estoicos aprecian el valor del tiempo como uno de los recursos más limitados y valiosos que tenemos. La disciplina en la gestión del tiempo es esencial para lograr nuestras metas. Para aplicar este consejo, debemos definir claramente nuestras metas y prioridades. Esto incluye identificar lo que es esencial y eliminar las distracciones que consumen tiempo de manera ineficiente. La disciplina implica establecer un horario, planificar con anticipación y ser conscientes de cómo utilizamos cada minuto. Al invertir nuestro tiempo sabiamente en actividades que nos acercan a la excelencia y la virtud, desarrollamos la disciplina necesaria para alcanzar nuestros objetivos. Consejo 7. Cultiva la virtud y la sabiduría. Para los estoicos, la verdadera disciplina se basa en la búsqueda constante de la virtud y la sabiduría. Vivir una vida de integridad moral y excelencia es su objetivo último. La disciplina no se trata simplemente de restringir nuestros deseos o acciones, sino de tomar decisiones que estén en línea con principios nobles. Reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones a la luz de la virtud estoica nos ayuda a tomar decisiones más acertadas y mantenernos en el camino correcto. La sabiduría es la guía que nos lleva a una vida disciplinada y significativa, ya que nos permite discernir cuáles son las elecciones correctas y cuáles no lo son. Estos consejos estoicos no sólo son fundamentales para la disciplina, sino que también son pilares para una vida más plena y virtuosa. Al adoptar estos principios y practicarlos en la vida diaria, podemos cultivar la autodisciplina y avanzar hacia una vida más enriquecedora y significativa en armonía con los principios estoicos.